A ver, ¿quién de ustedes ha mandado una carta? A ver, levanten la mano los que han mandado una carta. Muy bien, ¿quién ha recibido una carta? Muy bien, ¿qué debe de tener una carta? Fecha. Fecha. Mensaje. Mensaje. ¿Qué más? Despedida. Remitente. Y remitente. Remitente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tomar nuestra carta. ¿A ustedes les gustaría leer una carta que les hayan mandado sus papás? Sí. A ver, aquí les gustaría leer una carta, levante la mano. Levante su manita. Ah, muy bien, bajen la mano. A ver, van a pasar a tomar su carta. Pasen a tomar su carta. Bien, ¿la van abriendo? Abran su carta. Sí, sí. Abran su carta. Abran su carta. Y cada quien va a leer su carta. A ver, ¿qué sorpresa? A ver, ¿qué les dice su papá o su mamá? Léanla. Y si alguien desea pasar a leerla. A ver, ¿quién la quiere pasar a leer? A ver, pase, Adán. Aquí al centro, Adán, para que escuchen todos. Pasa a mi hijo. Quiero decirte, hijo, que desde que estabas en mi serte, empecé a quererte. Y cuando naciste fui mi mayor alegría. Ahora que te estoy viendo crecer, tanto de llevarte por el camino del bien. Y sobre todo, darte una buena educación. Y espero que todo esto lo sepas aprovechar. Pasa que en un futuro seas una persona de bien y preparado para la vida. Y que no olvides que te quiero mucho. Muy bien. Un aplauso a su compañera. Muy bien. Bueno, estoy muy sorprendida por el mensaje que les mandan sus papás. Eso quiere decir que los quieren mucho, ¿verdad? Igualmente ustedes pueden mandarle una cartita cuando tengan deseos de decirle algo. ¿Las cartas para qué nos sirven? A ver, ¿para qué las usamos las cartas? Para comunicarnos. Para comunicarnos. Pero, ¿a dónde nos podemos comunicar? Con algunas otras personas, exactamente, ¿verdad? Para eso. Bueno, les voy a dar ahora por equipo de tres, ahí tres. Van a buscar el significado de la carta. Samantha, aquí, aquí. Tomen un diccionario. Y van a buscar la carta. Escribimos en la ficha. Aquí ustedes dos y aquí ustedes dos. Anotamos la palabra, la carta. Y vamos a buscar el significado de la carta. Bien, anotamos, anotamos la carta. Y van a buscar dónde está la palabra carta. Y vamos a buscar el significado. Lo vamos a escribir en la ficha. Ustedes ya recibieron una carta de sus papás, ¿verdad? Bien, entonces yo les voy a dar una hoja en la cual ustedes van a escribirle una cartita a su papá o a su mamá. Tomando en cuenta los datos que tenemos aquí, ¿entendido? Tomando en cuenta los datos que tenemos en el pizarrón, vamos a escribir nuestra carta. Recuerden, tomen en cuenta mayúsculas y minúsculas. Puntos, comas, claro. Sí. Bien, recuerden los datos que tenemos allá, ¿verdad? Para que tengamos una carta bien elaborada debemos de tener fecha. Saludos, destinatario, mensaje, despedida, nombre o firma de ustedes. Tomando en cuenta los puntos, las mayúsculas, las comas. No, así déjalo, sin margen. Ustedes pueden escribirle lo que quieren a sus papás, contestándole de acuerdo a la carta que les escribieron ellos, que ya leyeron. Puede estar dirigida ya sea a su mamá o a su papá. A quien ustedes deseen, se la pueden escribir. Tomando en cuenta los datos que se están dando la carta que les escribieron, que ya leyeron. A la carta que les escribieron. Cuando se está dando la carta que les escribieron el derecho a la carta que les escribieron. Gracias por ver el video.